Seguimos con el cumpleaños de mi madre Bueno, quiero dedicarle esta canción especialmente a Mamá Meche Sin antes saludarle a Cristian, que lo veo después de mucho tiempo Y hay un nuevo miembro de la familia, que es Aitor Ramalho ¿Qué número de nieto es el de Mamá Meche? Vamos a cantarle esta canción, que se llama Veneración Es una canción bonita, dedicada a las madres presentes ¿Qué pasa con las hermanas? Presentes, ¿eh? Acércate No se acércate No se acércate Comadrecita, viejecita, linda, tierna y pura, orgullo de tus hijos Comadrecita, viejecita, linda, tierna y pura, orgullo de tus hijos En estos versos, bajo grita mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? En estos versos, bajo grita mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? En estos versos, bajo grita mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? Amar tu madre, si aún la tienes viva, vive en ella, si es que lo has perdido. Amar tu madre, si aún la tienes viva, vive en ella, si es que lo has perdido. Amar tu madre, si aún la tienes viva. Amar tu madre, si aún la tienes viva, vive en ella, si aún la tienes viva, vive en ella, si aún la tienes viva. Amar tu madre, si aún la tienes viva, vive en ella, si aún la tienes viva, vive en ella, si aún la tienes viva. Amar tu madre, si aún la tienes viva. Amar tu madre, si aún la tienes viva, vive en ella, si aún la tienes viva.